Hoy en Opinión 51, necesitamos conferirle sentido al abismal desastre que somos, dice hoy Almadelia Murillo, porque el ser humano no soporta el sufrimiento si no sabe para qué o por qué es, agrega refiriéndose a Nietzsche. Y sucede que en estos meses en los que la incertidumbre ha sido la cobija de muchas noches, el humano una vez más busca entender e intentar predecir. La narrativa de Almadelia baila al ritmo de una música traviesa mientras cuenta sobre Sopa de Wuhan, un libro en el que filósofos contemporáneos sucumbieron ante la necesidad de decir qué va a pasar después de la pandemia. Necesidad ante la que ella también cedió. La verdad, esa mercancía que nos obsesiona como especie pero que a la vez deja de ser útil cuando queremos aferrarnos al apego y a la necesidad de continuar donde mismo. ¿Por qué ahora es tolerable que desde el poder nos mientan todo el día sin ninguna consecuencia? Se pregunta Jaina Pereira. Exacta y analítica, se descubre y se pone ella misma de ejemplo al hablar de una relación amorosa pasada en la que le mintieron. ¿Por qué continuaba ahí? Y sí, imaginas bien, la pregunta va en el mismo sentido en lo político. ¿Por qué los mexicanos permitimos que nos quieran distorsionar la realidad? Lilian Briceño nos recuerda que octubre podría ser el mes de las mujeres por la celebración de varios días internacionales relacionados a nosotras, pero además se cumplen 68 años del decreto que dio a las mujeres el nivel de ciudadanas mexicanas. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Aparte de mostrarnos un interesante recorrido sobre cómo fuimos haciendo válidos nuestros derechos, presenta un recuento de cuántas y cuáles mujeres han figurado como líderes políticas en el país, tanto como gobernadoras, secretarias de Estado y en los panteones cívicos de la historia. ¿Cuántas calculas? ¿Sabías que Taiwán tiene grandes inversiones en México, pero no se habla de ello? Hoy Beata Wonha nos revela por qué permanece bajo la sombra política. La República Popular de China, el gran hermano y el principal enemigo de Taiwán, cuida mucho que esta entidad no tenga presencia política en los demás países ni participe en las organizaciones intergubernamentales, nos cuenta. Una historia que podría ser la base para escribir una buena serie de televisión. Lea Opinión 51. Suscríbase en Opinión 51.